Después de llevar un mes en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario de Santander, murió este martes la menor de 14 años, Mayerli Afanador Tavera, quien es natural de Charalá. La menor, el 8 de marzo del año en curso, sufrió un accidente cuando se encontraba en su vivienda, ubicada en la vereda Tinagá Alto del municipio de Charalá. Según sus familiares, la adolescente encendió la estufa de leña, empleando gasolina quemándose casi el 30% de su cuerpo. Era un sábado 8 de marzo, la niña normalmente se levantó sin nadie decirle, pero claro que ella como vive en el campo, pues le colaboran los oficios de la casa, fueron a hacer los alimentos desde ayuno, la niña pues prendió la canela, pero entonces ella la prendió fue con gasolina a leña, pero me ha dicho sin nadie mandarla, o sea ella tomó la decisión, pero siempre es que ellos prendían pero con chamisita y cartón y eso, y cogió una pimpina de gasolina de los que mi hermano utiliza para las máquinas. Cuando mi hermano, cuando se dio cuenta, fue cuando ella gritó, la vio ya encendidita. En el Hospital Universitario de Santander, Mayerli Afanador Tavera, fue tratada bajo todos los protocolos y según los médicos, evolucionaba satisfactoriamente. Entre las quemaduras que presentó, varias de ellas fueron en la vía respiratoria, afectando los pulmones. Según sus familiares, a los 15 días de estar hospitalizada, presentó un paro cardiorrespiratorio. Ese fue el parte médico entregado en el hospital una semana antes de la muerte de la menor. Para gente que ingresa al municipio de San Gil, también con quemaduras por fuego, también un 20% de superficie corporal total, pero con compromiso de la vía aérea. Esta niña también se encuentra en la unidad de cuidados intensivos de nuestra institución, debido a la inhalación de estos vapores tóxicos y la quemadura de la vía aérea. Bueno, al igual que la otra niña, debido al compromiso de la superficie corporal total dérmica, además de esto, tiene un compromiso de todo lo que es la parte respiratoria. Entonces, el intercambio de gases que se hace normalmente a nivel del pulmón, se ve afectado y esto complica más la situación. El tío de la menor habló del último parte médico que recibieron en el Hospital Universitario de Santander. La niña iba evolucionando bien, pero a los 15 días tuvo una crisis, pero eso fue a los 15 días y ya al mes, así, quedando al mes, pues ya no habían estado dando parte favorable, que la niña ya estaba evolucionando, que sus pulmoncitos ya estaban evolucionando. Y el 8 de abril a las 6 de la mañana llamaron a mi hermana para darle la noticia que la niña había entrado en una crisis y cuando ella fue al hospital, ya la encontró muerta. Mayerli Afanador Tavera tenía 14 años, es natural de Charalá, vivía en la vereda Tinaga Alto, era estudiante de octavo grado en la Escuela San Antonio de dicha vereda. Se caracterizaba por su sencillez, colaboradora, llevaba muy buenas calificaciones y era la menor de cuatro hermanos. Su velación se realizó en la funeraria Nuestra Señora del Tránsito en San Gil y sus honras fúnebres fueron este miércoles en la tarde en la parroquia Cristo Resucitado. Tele San Gil expresa sentidas condolencias. Gracias por ver el video.